Música Segunda parte La configuración que yo estoy usando en el fitito Y por qué la uso Para eso hice un esquema de los faros delanteros Nada más, después voy a explicar otros sectores Donde, cuando uno mira acá Lo azul serían las luces principales Los faros principales que tienen Lámparas halógenas H4 Le compré unas lámparas especiales pero que tienen la misma tonalidad Y la misma potencia Que las comunes Lo que pasa es que alumbran un poco más, nada más Esto que está en sepia serían los Auxiliares de la baja Que tienen una lámpara halógena H3 El negrito del medio Es un farito LED spot Que es como una linterna Que es como un complemento de la alta Cuando vas de noche En algún sector muy, muy oscuro Pero no lo podes tener prendido si viene alguien de frente No se puede Y acá, realmente no lo uso mucho ese Y acá abajo los antinieblas Para condiciones de niebla De lluvia Parece exagerado Pero cuando vos viajas de noche Y te ha tocado hacerlo En lugares muy oscuros Se agradece un montón Ni hablar si te agarra lluvia Lo que sea Y más en un sector donde hay mucha niebla Acá en el sector de Chakra Hay mucha niebla a veces Y cuando tenés que andar Y el auto es blanco Como el nuestro Tenés que hacerte ver De alguna manera Específicamente con estos faritos Fíjense que el tipo de faros No es el mismo Las lámparas que usé No son las mismas Las alturas y la regulación No son las mismas Eso lo van a ver en el video Que grabé aparte A propósito Porque no interesa solamente La diferencia de tonalidad La potencia Y el tipo de lámpara Sino también la ubicación Disculpen que esto se mueve Para todos lados No tengo el trípode No tengo trípode No es que no tengo el trípode Bien Acá hice un esquemita Con el fitito costado Donde los colores se repiten Pero viendo la trompa desde arriba Los antiniebla Que yo los tengo Con una lámpara H3 normal Pero que se ve muy amarilla Porque el vidrio Del farito Es amarillo Dan una luz De un ángulo muy abierto A relativamente corta distancia Con una buena concentración Y con esa tonalidad amarilla Esa altura baja Permite que Cuando la niebla se disipa ¿No? Siempre el farito se pueda ver Porque la niebla tiene una altura Y de ahí para arriba Generalmente molesta Entonces Permite que te vea El que viene de frente A pesar de que hubiera Un banco de niebla ¿No? La parte de sepia Que son los auxiliares De la baja Al estar más alto Y hacer otro tipo de faro Después lo voy a mostrar En las fotos y demás Genera este tipo de halo Que es un halo abierto Más largo No tanto como una baja Pero muy abierto Bastante largo Y le puse unas lámparas De luz bien blancas Que son halógenas Pero son de luz blanca Específicamente Acá estaría Muy esquemáticamente El campo de la baja Que es un H4 normal Y el farito LED Si se prendiera Es como una linterna Es re potente La porquería No se usa Cuando viene alguien de frente Solamente cuando vas solo Y no vas a molestar a nadie Con un camino muy oscuro Y Alumbra muchísimo No sé La cantidad de metros No lo he medido Pero tendría que medirlo ¿No? Yo acá hice un aproximado De cómo serían las concentraciones De luz A los 30 metros Que es la distancia óptima Básicamente De mayor concentración El haz de luz Sigue después Pero no lo ves tan concentrado Acá aparece Una muestra Del faro principal El faro de complemento De la baja El antiniebla Y el farito LED Todos apagados Y cómo se verían La baja prendida Voy a poner para que enfoque Baja prendida Fíjense la tonalidad De la baja Y fíjense la tonalidad Del auxiliar de la baja Nada que ver Este es El antiniebla Y este el farito LED Que es chiquitito No gasta nada Pero el hombro un bolazo No lo uso mucho Aclaro Lo que sí quiero decirles Es que Estos tres tipos de lámparas Que son las halógenas Que son Compatibles con las originales Para estos faros No encandilan nada Los elegí a propósito Para que no encandilen En cambio Esto lo llegaba a prender Y le quemás los ojos Al que viene del frente Entonces Esto Es lo ideal Buscar algo que te ayude En la luminosidad De acuerdo a Para qué la necesitas Este lo uso como complemento Para manejar de noche Cuando es una ruta Con mala banquina O lo que sea Porque las luces Los circuititos No tienen una apertura Muy grande Y esto abre mucho el campo Y con la luz blanca Es muy cómoda para manejar Y esto lo uso En condiciones Cuando está lloviendo mucho Cuando hay niebla Por ejemplo Entonces A medida que vas haciendo Las combinaciones No molestas a nadie Regula mucho mejor La visión que vos tenés De noche Y no tenés Ningún otro tipo de problema Después lo voy a complementar Con los videos Que grabé Desde arriba del auto De noche Para que lo puedan ver Aproximadamente Porque la cámara Nunca es como estar En la realidad Pero por lo menos Para que se den una idea Vamos a prender la luz Para presumir el foquito Nomás Y vamos a ver La prueba de luces Está al lado El pobre auto este Mal Vamos a apagar la luz Y vamos a prender La posición Y la luz baja Esta luz baja Luz alta Y voy a apagarlas otra vez Ahora voy a poner La luz antiniebla No se nota Pero es una luz Bien amarilla Bien amarilla Creo que ahí se ven Los foquitos Uy Toqué la bocina Por Equivocación Ahora Voy a poner La lamparita LED Que no la uso Cuando viene alguien De frente Porque le liquida Los ojos Pero miren La diferencia Que tiene Y voy a poner La auxiliar De la baja Con la tapa puesta Que da hasta Este efecto Así medio raro Digamos Después lo voy a enfocar Desde afuera Y ahora le voy a sacar Las tapas Para que se vea la luz Y ahora si El complemento De la baja Sin tapa Que es una luz blanca Y segmentada Y le voy a prender También la luz baja Para que se note El complemento Digamos Apago la baja Y voy a prender El antinieblas Amarillo Fíjense que están A distintas alturas También Después voy a explicar Eso también Para que sirve Y con la luz Led Vamos a poner Lo mismo Pero desde afuera L Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.